El joven potosino José de Alba Cárdenas, acompañado de su entrenador Carlos Bachmeister, asistirá al Campeonato Mundial Juvenil de Racquetball. José participará en el Mundial Juvenil que tendrá como sede las canchas del San José Indoor Club en San José de Costa Rica del 8 al 16 de noviembre del presente año. Jugará en la categoría de 12 y menores varonil en la modalidad de singles. El potosino obtuvo su calificación al Campeonato Mundial, logrando el cuarto lugar en su categoría en el Campeonato Nacional Selectivo que se llevó a cabo en Monterrey Nuevo León.